Muy buenos días, señor presidente, un gusto tenerlo aquí. Mi nombre es Yadira, coordinadora de SECAT, el mexicano. Un gusto tenerlo en nuestro pueblo, Los Corazones. Adelante. Mire, aquí le presentamos una mesa de semillas. Esas semillas son cultivadas de nuestro pueblo, de aquí, de nuestra zona. Aquí hay una variedad de semillas, como usted puede ver, el cacao, la calabaza, el cacahuate, que ayer lo fueron a cortar de aquí mismo. Tenemos el frijolito andalón, igual muy rico, con las carnitas de puerco. La calabaza, limones, el chile timpin chile, muy rico. Y le da un buen sabor a la comida. Ahora, más que nada aquí el principal que tenemos es la semilla de maíz, que es lo esencial en la comida, en toda la alimentación de todos nosotros. ¿Por qué? Porque con el maíz hacemos tortillas, hacemos atoles, una gran variedad. Esa es la base de la alimentación. Esas serían todas nuestras semillas que tenemos. Bueno, un poquito, porque hay una gran variedad de ellas. A ver, te vamos a grabar, para que mandemos un face. ¿O nos vas a explicar después? Sí, de para allá le vamos a explicar. Adelante, pásele alguna pregunta. Mire, estas son diferentes semillas calabaza. La calabaza ahorita es la temporada. De aquí, en donde quiera que usted vaya. De aquí, integrante del CAT y coordinadora. Coordinadora, coordinadora de este CAT. Yo soy sembradora también, porque yo he andado en los terrenos, he andado sembrando. Este año... ¿Cuántos tienen aquí? Nada más en... ¿Plantas? En Tapana. En el municipio. ¿Cuántos? Son 536 sembradores. Sembradores. Sí. Este es Corazones. Este, los Corazones. Somos 25 sembradores. Aquí nada más, en este CAT. En este CAT somos 25 sembradores. Esto es lo que sembramos aquí. Lo que nosotros sembramos y cosechamos. A ver, a ver, Daniel, vamos. Tú me vas a explicar. Todo lo que tienes. Para que... Trata de... Con el micrófono, pero... Con el micrófono. Ah, sí. La importancia del maíz. Ok. Mire. A ver, espérame, espérame, espérame. ¿Ese micrófono es ese? Nada más bien fuerte para aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esto es la muestra, usted lo puede ver ahí, todo nuestro trabajo. Gracias. 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 trabajadoras y trabajadores del campo, que necesitaban una mano amiga para poder acompañar ese esfuerzo que hacen todos los días para salir adelante. Como las familias de los corazones aquí en Tapana, que se dedican a la producción del mango en la región, pero que a veces un empujoncito era necesario. Por eso es importante reconocer al programa Sembrando Vidas y lo que esto significa para las familias, porque les da la certeza de tener un recurso para poder seguir creciendo, seguir atendiendo su tierra y haciendo lo más importante que es generar ingresos para ellos y sus familias. Así podemos ver a las familias de limón persa en el Bajo Mige, o de la piña en la cuenca, o de la papaya en la costa, y por supuesto del café de especialidad en la costa y Pluma Hidalgo. ¿Y qué decir de nuestro maíz criollo? Por supuesto reconocer, señor presidente, que Oaxaca es el estado más biodiverso de México y más del 60% de nuestro territorio es forestal, bosques, ahí está la Sierra Norte y la Sierra Sur. Por eso sembrar maderables y frutales como lo hace este programa es, sin duda, parte de la transformación que quiere y necesitaba Oaxaca. Quiero reiterarle que seguiremos trabajando de la mano con usted porque se atiende a la base que es la gente y el pueblo y con sus grandes proyectos de transformación, el proyecto interoceánico y ahora en el plan de infraestructura nacional, esa planta que va a ser de licuefacción en el tema del gas, el proyecto interoceánico y las carreteras. Estamos atendiendo a la gente con usted, pero también la transformación estructural a largo plazo de Oaxaca. Seguiremos trabajando. Que viva Tapanatepec, que viva el nuevo y que viva Oaxaca. Muchas gracias, Presidente. Les solicitamos que ocupen sus lugares. Enseguida hace uso de la palabra el Subsecretario de Plenación, Evaluación y Desarrollo Regional, Hugo Raúl Paulín Hernández. Con su permiso, señor Presidente. Queremos en esta ocasión, en este municipio de Tapanatepec, rendir un informe del trabajo que los sembradores, las sembradoras han realizado en este municipio tan importante. Quisiéramos iniciar recordando que el programa Sembrando Vida está presente en 20 entidades de este país, que tenemos un grupo de sembradores que llega a los 420 mil 920 empleos permanentes en este programa. De estos 420 mil 920, 70% son hombres y 29% son mujeres. Y a nivel nacional, se ha hecho una inversión mensual de 2 mil 104 millones de pesos. En lo que corresponde al Estado de Oaxaca, que hoy nos recibe, estamos presentes en 183 municipios y se hace una inversión mensual de 148 millones de pesos. Tenemos en el programa Sembrando Vida, en el Estado de Oaxaca, 1,254 comunidades de aprendizaje campesino y el mismo número de viveros comunitarios. Por la riqueza y la diversidad del Estado de Oaxaca, hemos estado presentes en dos territorios, la zona mixteca y la zona del Istmo. En cada uno de estos territorios tenemos 14 mil 700 sembradores aproximadamente. En el territorio Oaxaca, Istmo, Sembrando Vida está presente en 48 municipios y participan en el programa, en esta región del Istmo, 14 mil 724 sembradoras y sembradores. De ellos, 7 mil 892 pertenecen a algún grupo indígena y 32 son afroamericanos o afrodescendientes. También cabe señalar que en esta región del Istmo, se han conformado 629 comunidades de aprendizaje campesino e igual número de viveros. En este programa, que inició en el mes de… en este año, en este año fiscal, llevamos un total de planta establecida de 10 millones 72 mil plantas. 7 millones provienen de los viveros militares, con quien tenemos un convenio y una relación muy valiosa con la Secretaría de la Defensa Nacional. En este año, 45 mil plantas provienen de viveros comerciales, 872 mil de viveros comunitarios y 1 millón 776 de… que los producen los sembradores. Y nos da gusto reconocer la colaboración del gobierno del Estado, porque se ha firmado un convenio y este Estado en sus viveros va a proveer a este programa de 8 millones 100 mil plantas. Es una colaboración muy valiosa del gobierno del Estado de Oaxaca. En relación a este municipio, que el día de hoy, en el que hoy estamos presentes, San Pedro, Tapanatepec, están inscritos en el programa 584 sembradores. Y la inversión que el gobierno federal realiza en este municipio es de 2 mil 920 millones. Es una inversión importante para el municipio de Tapanatepec. Y existen 13 comunidades que participan en este municipio. Cabe señalar, señor presidente, que los sembradores de este municipio realizan un ahorro mensual. Al momento, ahorran mensualmente 292 mil pesos. Y del inicio a la fecha, llevan ahorrado casi un millón 500 mil pesos. Ahorro que les va a permitir, en el mediano plazo, hacer inversiones para dar valor agregado a la producción que hoy nos han mostrado. Tenemos en este municipio de San Pedro, Tapanatepec, 24 comunidades de aprendizaje campesino. Y tenemos ya sembrados establecidos 400 árboles maderables y 120 árboles frutales por sembrador. Cada sembrador ha establecido ya en su parcela 400 árboles maderables y 120 frutales. Los árboles no se han quedado en los viveros. Los sembradores y sembradoras han trabajado intensamente para que esta producción esté presente en sus parcelas. Pues, señor presidente, este es el informe que rendimos del trabajo de estas comunidades. Un trabajo intenso, comprometido. Los números que aquí se han presentado no son simulación, es trabajo real, es trabajo de mucho esfuerzo. Muchas gracias. Les pedimos que ocupen sus lugares para escuchar el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Tapana, Tepec, me da gusto estar de nuevo en Tapana, en este pueblo, en esta localidad de Corazones, en los límites de Oaxaca con Chiapas. Estamos en efecto evaluando el programa Sembrando Vida, que es uno de los programas más importantes del actual gobierno. Pero antes de hablar sobre el programa, quiero también referirme a todos los apoyos que en Tapana y en otros municipios de Oaxaca y del país se están entregando a campesinos y al pueblo en general. Podemos ir a cualquiera de los 570 municipios de Oaxaca y es lo mismo que en Tapana. Y podemos ir a cualquier municipio de Oaxaca y es lo mismo que en Tapana. A todos los municipios de México les están llegando apoyos. En todos los municipios, en todos los municipios, en todos los municipios de México, hay programas para el bienestar de la población. Aquí en Tapana, por ejemplo, hay 176 jóvenes que están formándose, capacitándose en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Porque lo que queremos es que los jóvenes tengan garantizado el derecho al trabajo y el derecho al estudio para que no los enganchen las bandas de la delincuencia. Que los jóvenes sean atendidos, no como antes, que nada más se les llamaban ninis, que ni estudian ni trabajan, decían. Los trataban de manera despectiva, discriminatoria. Ahora se atiende a los jóvenes y este es un programa con ese propósito. A estos 176 jóvenes de Tapana se les apoya mes con mes con un salario mínimo para que se formen, ya sea en talleres, en pequeños comercios, en el campo, pero que tengan opción en los jóvenes, que no se les dé la espalda a los jóvenes. También aquí en Tapana se apoya a los que estudian en el nivel medio superior, en el colegio de bachilleros. Se entregan 516 becas para los que estudian en el nivel de preparatoria. También para niñas, niños que estudian preescolar, primaria y secundaria, se están entregando aquí en Tapana 826 becas. Aquí en Tapana ya hay cuatro escuelas que están recibiendo de manera directa su presupuesto para el mantenimiento, para que la sociedad de padres de familia, de madres de familia, decida qué hacer con el presupuesto. Ya no es como antes, que se asignaba el presupuesto para el mantenimiento de las escuelas a las instituciones del gobierno federal, del gobierno estatal, y no llegaba, o llegaba poco, se quedaba en el camino. Ahora es una orden de pago desde la Tesorería de la Federación a la Sociedad de Madres de Padres de Familia, y ahí se decide qué hacer con el presupuesto que le corresponde a cada escuela. Así lo estamos haciendo en Oaxaca y en todo el país. Nada más que me llama la atención de que aquí en Tapana, de 43 escuelas, solo ha llegado el apoyo a cuatro. Llamo a quienes están manejando este programa para que se apliquen y se cumpla con la meta. Es sencillo de operar este programa. Si se trata de una escuela pequeñita de 5 a 50 alumnos, son 150 mil pesos. Si es una escuela de 51 alumnos a 150 alumnos, son 200 mil, entregar el apoyo. Si es una escuela primaria, secundaria, de más de 150 alumnos, son 500 mil pesos. Este es el programa de la escuela Es Nuestra. También aquí en Tapana, y esto sí se está cumpliendo al 100%, todos los adultos mayores, 1,392 adultos mayores, están recibiendo su pensión. Ahora, con la pandemia, hasta se adelantaron los pagos. Ya se entregó hasta finales de octubre, falta nada más noviembre y diciembre, ya va a empezar la dispersión de los recursos. Este programa va a continuar y se aplica, repito, en todo el país. También aquí en Tapana, y eso sí me da muchísimo gusto, porque se superó la meta, hay 239 niñas y niños con discapacidad que están recibiendo su pensión, igual que los adultos mayores. 239 niñas y niños que están recibiendo este apoyo. Aquí en Tapana también se envió apoyo a pescadores, 442 pescadores. Hace aproximadamente tres meses se entregaron estos apoyos. Aquí también se apoya con lo que era el Procampo, que ahora es producción para el bienestar, a 531 productores. Aquí en Tapana está programado que se va a construir una sucursal del Banco del Bienestar para que la gente no tenga que trasladarse a otros pueblos, ciudades, a recoger lo que por derecho y por justicia les corresponde. Que el adulto mayor pueda, en el banco, recibir su pensión y los becarios lo mismo y los sembradores lo mismo vamos a construir 2.600 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país. Porque actualmente de los 2.500 municipios solo en 1.000 hay sucursales bancarias. Es decir, en 1.500 municipios de México no hay sucursales en ningún banco. Por eso se está llevando a cabo este programa de tener bancos del bienestar para que llegue el apoyo hasta las comunidades más apartadas. Aquí también se aplica el programa tandas para el bienestar pequeños créditos para pequeñas empresas familiares los que se buscan la vida como pueden. Aquí también en Tapana fíjense estamos hablando de la región limítrofe ya lo dije y lo repito de Oaxaca y Chiapas pues hasta acá llegaron los apoyos de créditos a la palabra por la pandemia aquí se entregaron 112 créditos a pequeñas empresas familiares aquí se entregaron con la pandemia para apoyar a los pequeños negocios familiares se entregaron 2 millones 800 mil pesos todo esto ayudó mucho para que no se nos cayera tanto la economía sobre todo que no se afectara tanto la economía familiar ayer decía yo en Tehuantepec que con estos apoyos que se entregan abajo ya no como antes que había una crisis y se apoyaba a los de arriba las grandes corporaciones se rescataba a los bancos se rescataba a las grandes empresas y se dejaba al pueblo en el abandono ahora fue distinto el apoyo frente a la crisis empezó a entregarse de abajo hacia arriba y esto se complementó con lo que nos están enviando nuestros paisanos que trabajan en Estados Unidos todos pronosticaban que se iban a caer las remesas por la crisis económica en Estados Unidos y por la pandemia y fue lo contrario nuestros paisanos ya son entre padres padres e hijos ya son 38 millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos nos están enviando más apoyo están enviando a sus familiares más recursos que antes 10% han aumentado las pensiones las remesas lo que envían nuestros paisanos a sus familiares este año uno de los más difíciles casi en 100 años porque esta crisis económica solo se vio se padeció en 1930 1933 pues ya casi a 100 años vuelve una crisis económica tan fuerte bueno sin embargo a pesar de esa crisis este año se va a obtener un récord en remesas se va a llegar a 40 mil millones de dólares de envíos de nuestros paisanos a sus familiares en México son héroes vivientes los migrantes 40 millones 40 mil millones de dólares este dinero llega mes con mes a 10 millones de familias en México y también abajo y esto es lo que ha reactivado la economía el consumo y por eso a pesar de la crisis económica y de la pandemia no ha sido tan difícil enfrentar esta situación que nos está afectando por eso me da mucho gusto estar aquí aquí en Oaxaca informándoles de cómo se está trabajando en Tapana y en todos los municipios aquí en efecto hay casi 600 sembradores mujeres y hombres aquí en el municipio de Tapana en el programa Sembrando Vida y así este programa se aplica como se ha informado en 20 estados del país y ya está ayudando apoyando este programa a más de 400 mil sembradores que como aquí en Tapana están recibiendo un jornal para cultivar sus tierras para sembrar árboles frutales todo lo que se da aquí que es tierra pródiga que se da el mango que se da el tamarindo los cítricos y también árboles maderables lo que vimos ahora en el vivero bueno ya tenemos cerca de un millón de hectáreas que se están sembrando con este programa que es repito muy importante ¿verdad? gusto estar aquí es el estado posiblemente que más visito Oaxaca casi estoy una vez por mes la verdad es que quiero mucho este estado quiero mucho al sureste a Oaxaca a Chiapas a Veracruz a Tabasco a Campeche a Yucatán a Quintana Roo gobierno para todos los mexicanos quiero a todos los mexicanos a los que viven trabajan en el norte en el centro del país pero como todo en la vida siempre hay que darle más atención a los olvidados a los desposeídos a los pobres a los humillados y lo cierto es que durante mucho tiempo se abandonó el sureste del país todo era para el centro para el norte y se tenía en el abandono el sur el sureste de México por eso ahora estamos apoyando el sureste para equilibrar no vamos a desatender el norte ni el centro pero vamos a levantar el sureste para emparejarnos para que nadie se quede rezagado por eso las inversiones aquí en el Istmo en el puerto de Salina Cruz en el puerto de Coatzacoalcos la rehabilitación de las dos refinerías en Minatitlán en Salina Cruz todo el corredor para instalar empresas porque van a establecerse 10 centros para el desarrollo en el Istmo vamos a apoyar para que se instalen empresas y haya empleo haya trabajo en el Istmo de Tehuantepec que se construya como una cortina de desarrollo para que la gente que va hacia el norte en busca de trabajo pueda tener opciones en el Istmo vamos a apoyar mucho a todos los que quieran invertir en el Istmo no van a pagar los impuestos que se pagan en otros estados porque va a haber subsidio fiscal en el impuesto sobre la renta en el IVA se les va a bajar el precio de la energía eléctrica de los combustibles todo esto para poder unir también con la rehabilitación del ferrocarril los países de Asia con la costa este de Estados Unidos este es un proyecto que estamos llevando a cabo con el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat estamos trabajando de manera coordinada estamos poniendo de acuerdo también con las autoridades municipales para apoyar a la población vamos a seguir visitando Tapana y todos los municipios de Oaxaca tengo la dicha enorme de conocer los 570 municipios de Oaxaca y conozco todos los municipios de México y los he visitado más de una vez nos vamos a seguir encontrando ahora que estoy viendo que hay trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad enviar un saludo a todos los trabajadores electricistas que nos ayudaron ahora con los huracanes en dos días restablecieron el servicio de energía eléctrica en Quintana Roo los trabajadores electricistas y ya les cumplimos porque me pidieron de que se regresara una cláusula del contrato colectivo que les daba derecho a una jubilación más temprana y en el gobierno pasado se hizo esa reforma para que se jubilaran con más edad y ya ahora que hubo la revisión del contrato le di instrucciones al director de la Comisión Federal de Electricidad que regresara como estaba en beneficio de los trabajadores yo mucho gusto estar aquí con ustedes es lo decía yo ayer en Tehuantepec muy incómodo el que está la gente en sus casas en la calle queriendo saludarnos y no podemos por la pandemia pero ya va a pasar ya va a terminar esta pandemia que tanto daño ha causado con tanta tristeza ha generado ha producido y ya nos vamos a volver a reunir y abrazar como siempre como hermanos como compañeras y compañeros muchas gracias de todo corazón les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!